¿Qué es la Navidad? ¡Celebradlo por lo alto! ¡Es que no tengo palabras! ¿Continuar a trabajar? Sí. Yo no puedo dejar a mis compañeras, a mis abuelos. Esto es vida. Ellos nos necesitan. Esto es el día a día de estar con ellos. Están muchos años con ellos. Ellos nos necesitan. Pero no me voy a privar de nada. También lo digo.